Saludos, muy buenas a todos. En este nuevo video estaremos dando comienzo a la realización de nuestro laboratorio de la materia Ethical Hacking 1 con nuestro profesor Nelson Mieses. El nombre de este servidor es Luis Manuel Pérez Vázquez, matriculado en 2019-8040. En este video vamos a estar tratando o vamos a estar haciendo la recopilación de información a través de nuestros motores de búsqueda, apoyándonos de nuestro módulo de Ethical Hacking de EasyConse. Primero vamos a comenzar haciendo, recolectando información, utilizando Google Hacking. Vamos a comenzar escribiendo lo siguiente. Bueno, ya he ingresado a través de mi navegador y he escrito lo siguiente. Una vez especificamos esto, eso es lo que nos va a dar el resultado a todos los, en todas las páginas o que tengan como titulo o password de dicho sitio web, como podemos ver aquí. Si entramos en uno de esos, aquí como podemos ver tiene como titulo password y pertenece al sitio de EasyConse. Otro método de búsqueda sería, como podemos ver aquí, podemos escribir lo siguiente. Gracias. 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 Y aquí como podemos ver Nos muestra un pdf Nos filtra a través de nuestra búsqueda Un pdf de EasyConsol Como podemos encontrar aquí Esperemos que caerle un poco Una descripción del curso Y aquí encontramos nuestro pdf De EasyConsol También aquí encontramos Más de los Más de De los títulos De nuestros operadores Que podemos ingresar Para hacer Utilizar nuestro Google Hacking En nuestro navegador O nuestra búsqueda avanzada Una vez Terminado este apartado Seguimos con Recolectar la información De un video Para esto vamos a ingresar O vamos a buscar un video Podemos ingresar en YouTube Aquí como podemos ver Encontramos ya la cuenta oficial de EasyConsol En este caso En este caso Aquí tenemos nuestro primer video Haciendo Click en Click secundario Sobre el título de dicho video Lo copiamos Y nos dirigimos A la siguiente A la siguiente página Ingresando la siguiente URL Como podemos ver Como podemos ver aquí Volvemos a nuestro servidor Y aquí encontramos Nuestra Perdón Vamos a ingresar la siguiente Url En nuestro servidor Aquí la encontramos Una vez aquí Simplemente copiamos nuestro link Que hemos copiado Y le damos a go Y como podemos ver aquí Nos muestra El ID de dicho video El día que fue subido A dicha plataforma Y el tiempo exacto También más abajo Podemos reservar imagen En el buscador Y nos muestra Y nos muestra lo siguiente Como podemos ver aquí Esto nos muestra Esto Una vez Hacemos Click en Reservar dicha imagen De dicha información Y De esta manera Podemos recolectar La información De De dicho video Valga la redundancia Todo esto Lo podemos hacer O lo podemos buscar Con Cualquier video Que este Subido En dicha plataforma Ok Ahora vamos a pasar A recolectar La información De FTP FTP Con nuestro Buscador de Busca Con nuestros Motores de Busca Perdón Para eso Vamos a ingresar Al siguiente URL Que esta Si ya La tengo Abierta Como ya Podían Visualizar Anteriormente Y en este Apartado Vamos a Escribir Cualquier Organización A cual Queremos Recolectar Dicha Información En este Caso Y aquí En este Apartado Tenemos Todos los Archivos De FTP De Dicha Organización Que hemos Buscado También Podemos Hacer Otro Como les Dije Ingresar Otra Organización En este Otro Ejemplo Amazon Y aquí Nos muestra Todos los Archivos Relacionados Con dicha Organización Y ya Con este Apartado Lo que viene Siendo El último Paso Vamos A Recolectar Información Sobre Ioptit A través De nuestro Motor De Busca En este Caso Vamos A ingresar La siguiente Url Que aquí Donde vamos Estrar Vamos Donde vamos A entrar Perdón Este Showdown Showdown Se conoce También Como Motor De Buscada El cual Es muy Utilizado Y muy Conocido Para Recolectar Dicha Información En este Caso Vamos A ingresar Amazon Y vamos A buscar Y en este Apartado Nos muestra Una serie Ya sea De Vulnerabilidades Vulnerabilidades Que estén Relacionadas Con nuestra Busqueda En este Caso Amazon Con este Con este Buscador Podemos Hacer Otro Tipos De Consultas También En el Mismo Podemos Filtrar Dicha Búsqueda Utilizando Google Hacking Pero En esta Parte del Video No vamos A tratar Nada De Esto En este Caso Ingresé Otra Organización En este Caso Micro Y nos Muestra Toda La Información Que Puede Encontrar Nuestro Buscador Que Este Relacionada Con Microsoft Hasta Aquí Esta Hasta Aquí Esta Parte De Este Laboratorio Lo Que Viene Siendo La Recopilación De Información Con Nuestros Motores De Busqueda Hasta Aquí Este Video Espero Que Le Haya Gustado Hasta La Proxima Entrega Muchas Gracias Gracias Gracias.